Yo pensé que estaba el último, bueno, nunca está de más a paliarlos a unos más también, ¿verdad? Miren, un Cyborg, jaja, cree que me puede ganar, cree que puede ganar, yo tengo a Moneco daño crítico Moneco te parte el hocico críticamente, dale Moneco, pégales, demuéstale quién manda Cree que me puede ganar un Cyborg, jaja, o sea un Terminator vs Idol, pierde el Terminator ¿Cuál, cuál control? Terminator vs Waffle, pierde Terminator Esto era de sacar a Necolunga, 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 Necolunga Al final conseguía que Lissi Necolunga, 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 Necolunga ¡Necolunga, llena Necolunga, apúrate Necolunga, tardas! Troleo, hermano, troleo, hermano No, este ya está muerto ya, hasta los maldiciona la Waffle Ya los morts no pueden Tal cual Tal cual, o sea, todos están muriendo Nadie está haciendo nada ¿Creen que con esa Waffle terminemos el juego? O nos va a dar batalla una que otra cosa Procarita sonriendo Me da cosa, verdad Me da miedo O sea, puede hacer todo Prácticamente yo lo hago todo Continente flotante, este es el final